Muy buenas tardes, agradecemos en nombre de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y el Grupo de Derecho Penal Nuluncrimensineleye, la participación que nos han deferido en la Universidad de los Andes. Agradecemos al programa PAIS, agradecemos también igualmente a la doctora Tatiana Romero y resaltamos sus gestiones en el Ministerio de Justicia y del Derecho porque programas como este se vengan adelantando. En primer término, analizar la discapacidad desde la otredad refiere a algo meramente académico, en inicio. Y por eso muchas veces a los profesores o estudiantes de la Universidad Nacional se nos dice, ustedes son muy teóricos, ustedes están allá en la estratosfera y el problema es para bajar eso y decirle al juez que lo aplique. Aquí nos acompaña alguien también de Argentina que esta mañana hizo su intervención y casi es prevaricadora, de pronto por bajar un poco esa abstracción y hacerla real. El llamado que nosotros en el fondo con esta conferencia, con esta ponencia queremos realizar es a todos los jueces de la República de Colombia, a todo el administrador de justicia, a cualquier persona con un poder directivo incluso sin tener que ver con justicia. Un poder directivo puede ser el del profesor, un poder directivo puede ser el del celador, él tiene un poder directivo. Vuelva a ser enemigo de él a las 3 de la tarde en el banco y verá que no lo deja entrar. Él tiene un poder directivo, todos tenemos un poder directivo. Y en ese sentido, si cada uno de los que tenemos un poder directivo, mayor o menor, podemos ir señalando qué es la otredad en Rawls, no en la estratosfera sino aquí, podemos mirar cómo el otro cuenta, cómo el otro es un sujeto y cómo el otro nace a partir, como diría Platón, porque yo me miro en sus ojos, yo porque no puedo decir que este control es otro igual a mí, porque si me miro en él no me encuentro, diría Platón. Y posteriormente, mucho después, John Rawls toma ese criterio y dice, eso es lo que se llama dentro de la teoría de la justicia que él hace, porque él no formula una teoría de la justicia para unos, sino a partir, con todas las limitaciones de tiempo, espacio que tuvo en su época y aún tiene en los intérpretes, yo puedo reconocer al otro porque yo también me puedo mirar en él. Eso parte del reconocimiento de la igualdad, pero no del igualitarismo clásico de decir, todos somos iguales, entonces, ¿por qué la persona con silla de ruedas no subió el escalón que yo acabé de subir? Ese no es el igualitarismo que se está promoviendo, es la igualdad a partir de la otredad. ¿Y qué es la otredad en Rawls? La otredad en Rawls nace a partir de un concepto que él elabora, tal vez pensando en el concepto solamente de justicia, y es acceder todos a lo mismo, porque todos venimos de lo mismo. Por tanto, nadie tendría una categoría diferente por más poder directivo que tengamos. Nadie tendría una categoría distinta, pero hay algo que se llama la equivalencia. Muchas interpretaciones hablan de equivalencia y de igualdad. La igualdad, repito, por la crítica de igualitarista y todo esto, ha sido un poco rezagada. Hablar de equidad en estos términos sería hablar de otro, de un sujeto que es exactamente igual o equivalente. Yo tengo una discapacidad y es visual. Y alguien puede tener otra discapacidad de otro orden. Messi tiene discapacidad, o por lo menos tuvo, para asociarse. Dicen que él era una persona muy, muy solitaria, y no sé si la doctora Argentina sea fiel seguidora del jugador Messi, pero él no lo aceptaba en muchos equipos por eso. Hoy es la gran estrella del fútbol. Y se le caracteriza por su compañerismo, por todo lo contrario. Eso nos indica no solo que el otro nace a partir que yo me veo en él, sino que es equivalente, y es el segundo elemento de la teoría de John Rawls, la equivalencia. Yo no puedo decir que tu derecho está sobre el mío, pero en un momento determinado por la colisión de derechos, puede que tenga prevalencia en un estado judicial. Pero salimos del estrado y seguimos siendo iguales. El problema es que ni siquiera las personas con discapacidad han salido del estrado con derecho más o menos del otro, ni siquiera han entrado. Ni siquiera han entrado al estado judicial con igualdad de derechos. Ese es un llamado sumamente importante. Por eso desde la teoría de Rawls se puede explicar cómo el operador de justicia en Colombia no debería tener miedo, porque en el fondo, y tal vez sea un miedo un poco legítimo, después de todas las apariciones de autoridades oficiales, como la Procuraduría, porque alguien hace algo distinto, destituyamos. O qué le diríamos al juez que le da derechos a las personas con discapacidad. Es un prevaricador. ¿Por qué no reconocemos que dentro de todo lo que subyace en el derecho, porque el derecho que nosotros tenemos acá en Colombia, afortunada o infortunadamente, tiene fuentes generalmente muy, muy legalistas. Nosotros tenemos toda la corriente romano-latina, que es el código, la ley y las glosas. Si ustedes recuerdan, el primer semestre de derecho era el derecho romano, y eran las glosas, y lo que había escrito valía, el resto no. Hoy, si cada uno de nosotros tenemos estos dos mínimos elementos, mínimos elementos, poderse mirar en el otro y encontrarse, poder ver que somos equivalentes, aun cuando no tengamos todas las características de igualdad, podemos hacer hoy una teoría de la justicia en Colombia. Es lo que el proyecto No Exclusión, que es de parte del Grupo Nulun Crimen Sin Leye, de la Universidad Nacional, estamos elaborando. Tenemos la maestría en discapacidad e inclusión social, y el grupo Derecho Penal, porque la idea nace en el derecho penal. Y tenemos ese proyecto de crear un modelo de justicia para todos. Por eso el proyecto, y pese a que creo que todas las ponencias, o por lo menos gran parte de ellas, hablan de inclusión, nosotros hablamos de no exclusión. Porque resulta que si sacamos una ley mañana, y decimos, todos tenemos derecho a tener un portátil, y a un senador allá se le ocurre, coloquemos el parágrafo que las personas con discapacidad también. Eso todo el mundo diría, tan inclusivo el senador. Pero nosotros diríamos, no, es que la ley en su conformación no debería ser excluyente. Si todos son todos. Y estamos hablando, y creo que esta mañana hablaron de capacidad jurídica, y la capacidad es de todos. Desde la otredad, hay una característica básica, que nosotros por lo menos reconocemos en la constitución del 91, y es la dignidad humana. La dignidad humana, parte del supuesto de hecho, el supuesto fáctico, que todos somos humanos. Y no hay un parágrafo que diga, y las personas con discapacidad también son humanos. Y las negritudes también son humanas. Y el LGBTI también es humano. No. Todos somos humanos. Por eso nuestro llamado, y principalmente en un foro, en un encuentro de política criminal, que se llevó a cabo hace 15 días en la universidad, había ponentes de México, en donde hasta ahora están implementando el sistema penal acusatorio, y todos hablaban, aproveché el escenario para hablar del tema en el que estoy ahora, en discapacidad, para mirar cómo los juicios orales no contarían con señoritas como ella. ¿Y dónde quedaría el testimonio de las personas con discapacidad? ¿Y dónde quedaría eso de que el acusado y coacusado puede ser testigo en su propio juicio? Son elementos de fondo, y por esas razones ha nacido dentro del derecho penal esta idea. Para seguir en el tema de la otredad, esos dos elementos, el mirarse en el otro, encontrarse y el ser equivalente, John Rawls los va a llevar a una teoría de la justicia que va a tener la incidencia que muy pocos creían. Hoy todo el mundo, querámoslo o no, hablamos de John Rawls, para criticarlo, para lanzarle todos los dardos que podamos, y sobre todo para un debate que hoy queremos traer acá. Se ha debatido mucho si la teoría de John Rawls hace parte del iusnaturalismo o el iuspositivismo. Clásicamente, y debo decirlo, mi postura ha sido muy afecta al iuspositivismo porque no considero que en el fondo haya un panel universal, inmutable, totalmente unívoco de derechos. Pero de pronto sí hay una conciencia moral universal y es de la cual parten los derechos humanos. Y en este debate de la teoría de John Rawls, hay que decirlo, incluso los iuspositivistas, ganan el iusnaturalismo. ¿Por qué? Porque nosotros no tratamos, cuando aplicamos la teoría de la justicia de John Rawls, de otorgar derechos, sino de reconocerlos. Y por eso es muy saludable el término que se ha colocado a la red universitaria. Reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Podrían haber dicho para darles derechos. Como despectivamente muchos conservadores hablaban y hablan hoy que en cierto año no muy lejano se le dieron derechos a la mujer. Nosotros los hombres, los que tenemos el poder históricamente, les dimos una parte de lo que nosotros tenemos. Nadie puede dar de lo que no tiene. Les dimos derechos. No, les reconocemos derechos. Y el iusnaturalismo, diariamente, y el iuspositivismo, está en la lógica de cómo hablan los jueces, de cómo habla el operador judicial, de cómo habla el abogado. Una cosa es yo reconocerle el derecho y otra cosa es otorgarle el derecho. En esta aplicación y un poco la interpretación que hacemos de la teoría John Rawls, si estamos hablando del otro como sujeto que nace en igualdad o equivalencia de condiciones a las mías, necesariamente hay un telos empírico o un telos, por lo menos jurídico, del que habla la igualdad o la equivalencia. Entonces, a las personas con discapacidad, hoy no les vamos a reconocer algo que no tenían, sino algo que tenían. Nadie puede reconocer sino lo que ya tiene. Es como el padre que reconoce al hijo. Yo reconozco que es mi hijo. No, yo de ahora en adelante soy tu papá. No, desde que lo engendró es el papá. Es igual en las personas con discapacidad. No es que de ahora en adelante el 2016 les trae un año prometedor porque es que una mano de personas ilustres van a darles los derechos. No es que son de ustedes. Máxime con la Constitución del 91 en virtud de la cual todos los jueces de la República deberían aplicar ese criterio de otra edad, de igualdad, de equivalencia y poder mirarse en el otro en la sentencia. O en cualquier solicitud judicial o administrativa o cualquier cargo de poder directivo. Allí estaríamos aplicando realmente un ius naturalismo porque consideramos que todos somos iguales desde que nacemos. Ese punto, ese punto práctico no tan abstracto de la teoría de John Rawls es básico y es fundamental hoy. Nosotros no necesitamos de ninguna manera aun cuando por la concepción legalista la tradición romano-germánica que tenemos toca sacar una ley y toca promover proyectos para ver si quitamos algunos artículos del Código Civil y de pronto unas demandas de constitucionalidad porque así se ganan las cosas en Colombia con el papel. pero en el fondo las personas que administran o que tienen un poder directivo deberían totalmente aplicar la Constitución y recuérdese que quien aplica la Constitución aplica la ley. No es lo contrario que antes de la Constitución del 91 el derecho civil era el derecho y punto. Y el dañado y punible ayuntamiento de los cuerpos era una sanción sumamente grave sobre todo si era por parte de la mujer y cometía adulterio. Pero con la constitucionalización del derecho todas las ramas del derecho están supeditadas a la Constitución y eso hace parte de las nuevas teorías y las nuevas tendencias sin un obviamente sin un culto idólatra al constitucionalismo porque para eso pues podemos consultar a Kali Schmidt y preguntar si el régimen nazi fue constitucional. y en el fondo pudo haber sido constitucional. Se aplicó la ley se aplicó la Constitución se aplicaron los mandatos y era vigente el régimen porque entonces un culto idólatra y sin sentido a la Constitución tampoco es darle culto al texto constitucional es reconocer ese justnaturalismo que por lo menos en términos humanitarios debemos reconocer y ese servidor reconoce aún con todas las tesis y dispositivistas que por supuesto para hablar de derechos humanos para hablar de igualdad de equidad y reconocimiento de derechos hay que hablar de un telos y naturalista necesariamente. de otro lado está el punto importante y ya toca el tema puramente penal dentro de la justicia oral y las otras ramas del derecho lo están haciendo muchos hablan de las justicias alternativas hoy máxima con la justicia transicional pero nadie se ha preguntado por ejemplo como la anterior conferencista y qué pasa con las víctimas y qué pasa con la persona que no nace con una discapacidad sino que a lo largo de la vida la adquiere porque la discapacidad también puede ser adquirida como un accidente una de las cosas primarias que hay que hacer aparte de este discurso sobre los jueces sobre el poder directivo es la concientización de la otredad en el sujeto que tiene discapacidad porque resulta que muchas de las personas con discapacidad y es culpa de la sociedad todavía se reconocen como anormales creo que la doctora Tatiana Romero recordará como en una sesión anterior en un foro que hicimos en la Universidad Nacional llevamos a una persona con discapacidad y lo primero que hizo fue decir yo era una persona normal y tuve un accidente y siguió no hay que culparla por supuesto porque el lastre de la sociedad es ese ustedes son anormales yo soy un gafufo ese es el lastre de la sociedad esa es nuestra responsabilidad por eso es que nosotros no podemos decir que las personas con discapacidad aparte de que ya han sido victimizadas de una manera por los jueces por todo aquel que tiene el poder directivo ahora también tienen la responsabilidad por estar en su interior por interiorizar la etiqueta que nosotros mismos le hemos puesto alguien decía allí es que nosotros somos los que hemos puesto la barrera somos nosotros los que hemos puesto esa discapacidad de pronto nuestra discapacidad es mental porque no podemos ver al otro no podemos vernos en los ojos del otro por eso no podemos reconocerlo la invitación es a reconocer los derechos de las personas con discapacidad en todos los escenarios en el escenario de la Universidad de los Andes que abrió sus puertas gratamente a este foro pero en todos los escenarios si yo trabajo como profesor si usted trabaja en algún cargo de poder directivo incluso si no lo tiene puede hacer eso porque esa otredad se reconoce repito cuando usted mira los ojos al otro y puede verse incluso no solo en los ojos que como los míos tienen algún defecto sino en los ojos del alma porque usted sabe que el computador no le habla salvo que usted le dé instrucciones y usted no lo puede sentir salvo que esté recalentado o cualquier cosa pero usted no puede comparar la otredad humana con la otredad maquinaria jamás por esa otredad y por la equivalencia de los derechos es que estamos acá y saludamos muy bien este foro e invitamos a que se sigan haciendo en agosto vamos a realizar un foro nosotros en la Universidad Nacional están todos cordialmente invitados y por supuesto allí esperamos que ya el proyecto no exclusión como se llama así no exclusión ya esté totalmente consolidado para compartirlo con ustedes muchísimas gracias aplausos 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 aplausos